¿Qué tal amigos? Mi nombre es Tito Capotito, y el día de hoy le echaremos un vistazo a la figura de Luka Paguru que cambia de color, de Disney Pixar Luka. Bienvenidos amigos a una nueva reseña en la sección de Luka, para todos aquellos fans de esta maravillosa película de Pixar. El día de hoy puede conseguir la figura individual de Luka de la colección tradicional de Pixar de Mattel. Esta figura salió en el año del 2021, por si están viendo esto en el 2041, 20 años después, y la conseguí en Mercado Libre a un precio de 329 pesos mexicanos. Con envío gratis. Sí, con envío gratis, pero miren las consecuencias. El empaque me llegó un poco chamuscado aquí de la parte de arriba, y también medio dañado en la parte de abajo. Pero bueno, no pasa nada. El empaque es muy similar a los que hemos tenido para las figuras de la colección de Pixar desde el 2020, aunque sí le cambiaron la decoración para hacerlo temático de Luka. De este lado, en la parte de arriba, tenemos a Luka Marino, y por acá tenemos a los tres marineros. Julia Marcobaldo, Luka Paguro, Alberto Scorfano, todos montados en la Vespa. Por aquí, como siempre, el logotipo de Pixar, recomendado para dadas de tres en adelante. Y aquí nos dice, las aletas cambian de color. Y parece que la peluca le cambia de color de azul a morado si le echas dos gotas de agua. Ya veremos si es cierto, Luquilla. Ya veremos. Por aquí dice, intercámbialos para que se transformen. Bueno, también lo vamos a intentar. Y al centro, pues, tenemos la figura de Luka, pero está protegida por una burbuja de plástico. Hmm, pudo haber sido mucho más ecológico sin el plástico y con puras ligas como todos los demás de Pixar. Pero quizás afecten algo el cambio de color, así que se las paso. Más abajo, en la base, tenemos el nombre de la pelúcula. Y por acá tenemos el nombre del personaje, que es Luka Paguro. Pelúcula, pelúcala, pepelícula. En la parte de atrás, tenemos una mejor explicación de la acción de juego, así que vamos a ver qué es Honduras. Aquí tenemos los rangos de temperaturas. Y dice que si está de 0 a 15 grados Celsius, se pone azul. Pero si está de 35 a 42 grados, se pone morado. También nos dan la escala en grados Fahrenheit, por si usas grados Fahrenheit. Pero, pues, ¿por qué usarías grados Fahrenheit? Muy interesante, amigos, pero quiero saber de qué color se pone si está entre 16 y 34 grados. Eso está fuera del rango de temperaturas. ¿De qué color se pone? ¿Rojo? El resto del cartón está relleno de mucha información y letras chiquitas que la neta nadie va a leer porque ni siquiera se alcanza a leer bien. En resumen, son advertencias y recomendaciones de uso. Pero bueno, amigos, en vez de leer la teoría, vámonos directamente a la práctica. Y ahora sí, vamos a abrirlo. Vamos a liberarte de aquí, señora Luka. Entonces vamos a sacar todo aquí, el plástico, de Luka y ahí salió volando Luka. Y listo, es una sola pieza y sale bien fácil. De hecho, hasta si quieres lo puedes volver a guardar en el empaque y ya sería capataz. ¡Me saliste del empaque! Entendí esa referencia. Bien, amigos, pues fuera del empaque, así es como se ve nuestro querido amigo Luka. En su forma tradicional como monstruo marino y esta figura es bellísima. De todos los Lukas que he reseñado, creo que este es mi favorito. A pesar de que lo primero que notamos es una inexactitud con respecto a la película. Y me refiero a su peluca morada porque ya sabemos que debería ser azul. Pero se supone que cambia de color, así que no hay problema. La cara está padrísima, me encanta ese súper detalle que tienen los ojos. Y también en la boca con esta linda sonrisa donde vemos los dientes e inclusive la lengua. A los lados, pues sus aletas de cachete. Y ya viendo el resto del cuerpo, debo decir que me encantaron el color y la pintura que utilizaron. Es como una especie de verde brillante metalizado que se ve bastante natural, de hecho está padrísimo. En los brazos notamos algunas escamas y aletas. Sus clásicos shorts de algas marinas. Y luego las pataletas con tres dedos y unas aletas por acá. En las patas tenemos nada más un código impreso aquí. Y lo mismo en la otra pata, nada más que aquí casi no se ve, pero dice HBL40. En la espalda podemos ver mejor el detalle en las escamas. Y finalmente tenemos una aleta azul porque la de los brazos y las piernas no se las pintaron. Bueno, aunque en la cola tenemos otra chiquita, pero bueno, hablando de la cola. Tenemos esta larga cola de lagartijo con una aleta morada y una pequeña aleta azul. Extraña decisión, pero creo que la morada cambie de color. Y por cierto, aquí en la cola es donde encontramos toda la información del juguete. Disney Pixar hecho en China 2020 Mattel. La figura cuenta con un total de 11 puntos de articulación, comenzando aquí por la cabeza que puede girar por completo. Articulación en los hombros, en los codos, la cintura, las piernas, las rodillas y el último aquí en la cola que puede dar vueltas por completo. Como el de McDonald's nada más que sin la acción turbotástica. ¡TURBOTÁSTICO! Las dos principales novedades de esta figura son el cambio de color y la intercambiabilidad de sus piezas con su contraparte terrestre. Así que comencemos primero con el intercambio de piezas, para ver cómo se transforma de monstruo marino humano y viceversa. Lo primero que tenemos que hacer es descuartizar al pescado, así que le quitamos la cabeza, le quitamos aquí un brazo, sale el otro brazo, sale el cuerpo, ahí está la cintura. Y las patillas, vamos a ver, salte patilla, salte patilla y listo, pescado descuartizado. Y pues me da un total de 7 piezas a combinar. Lo mismo que el lucomano que me da un total de 7 partes, así que comenzamos a mezclar. Es tiempo de hacer nuestras propias Luke abominaciones, como este de aquí amigos, ven sal, no tengas miedo, ven, sí sal, este es el niño lagartijo con brazos de pata. ¡Ayuda, tengo patas por todas partes! O también tenemos al niño pecho brillante, patas de brazo. Así que sí amigos, puedes crear unas mutaciones bien nivel Sid Phillips con estas figuras. Inclusive si tienes Alberto, bueno, ya tienes más piezas para las mutaciones. Pero bueno, con esta acción puedes simular la transformación de Luke cuando se mojaba o se secaba como en la película. Y hablando de mojados amigos, vamos ahora sí a ver la acción principal de este juguete que es el cambio de color. Por favor, ahorita como ven está morado porque bueno, así es como lo sacas del empaque. Pero bien sabemos que este no es su color original. Según la caja, para que se ponga azul, lo tenemos que meter en agua fría de 0 a 15 grados. Así que creo que voy a contactar a unos amigos. ¡Órale, tus amigos tienen una alberca de agua fría! Oh, sí, algo así, podría decirse. No estoy seguro en qué tan sensible es respecto al cambio de temperatura, los de McDonald's sí se tardan mucho. Pero para la primera prueba vamos a ver, traje aquí un bote de queso. Bueno, un bote de queso relleno de agua fresca. Está más o menos a unos 5 grados y está muy fría y está dentro del rango de entre 0 y 15 grados. Entonces vamos a meter a Luka para ver cómo responde el cambio. Lo metemos aquí con todo y cola. Lo metemos aquí y vemos a ver qué pasa. Vamos a ver. Tenemos aquí a Luka. Y veamos. Oigan, creo que sí se puso azul. Miren, nada más reaccionó bien rápido. ¡Wow! Vamos a ver, lo sacamos y... Sí, lo veo un poco más azul y la cola... Bueno, no sé si sigue morada. Un poquito azulito. Pero sí, lo vamos a dejar un ratito más a ver qué pasa. ¿Alguno es momento es más tarde? Vaya, amigos, esto responde súper rápido al cambio de la temperatura. Miren, nada más ya se puso azul. Y sin necesidad de llamar a la mafia. ¡Cómo quiero, está bien fría el agua! Y bueno, amigos, pues aquí lo tienen. El Luka que le cambia la peluca de color azul. Supongo que si lo sacas del hielo, bueno, ya se va a quedar así azul para siempre hasta que lo pongas otra vez en agua caliente y se transforma otra vez en morado. Lo que sí es que la cola no cambió mucho, esa sí se quedó morada, según yo. Pero el pelo sí, el pelo sí se ve bien chido. Y bueno, amigos, pues así de efectivo e inmediato es el cambio de color con agua fría. Pero ahora quiero ver si puedo devolverlo a su estado normal de peluca morada. Y para eso necesitaremos agua caliente, así que, capitán... ¡A la orden, señor! ¡Taza de agua, caballeros! ¡Y recuerden, más caliente, menos espuma! Entendí la referencia. Bien, amigos, pues aquí traje mi taza de agua caliente y mi taza de Shrek, por supuesto. Aquí es donde tomo mi leche con chocolate, pero bueno, hoy no servirá para meter a Luka en esta agua caliente, así que vamos a ponerle el pelo. Ahorita está morado. Y está bien caliente esta agua, entonces no voy a meter las manos porque... Pobre Luka, se debe estar hirviendo ahí adentro. Bueno, vamos a ver cómo va. ¡Oh! ¡Wow! ¡Miren, el cambio es inmediato! ¡Wow! Esto es increíble, verdaderamente impresionante. Estaba azul hace unos momentos y ahora todo morado. ¡Wow! ¡Sí sirve y sí funciona! Nada más que eso sí, el pelo le quedó bien caliente. Y bueno, amigos, pues esta fue la increíblemente mágica función de cambio de color de Luka Paguro. Este de Mattel responde mucho más rápido que los de McDonald's. Sin embargo, creo que ambos son muy buenos e igual de innovadores. Pero bueno, amigos, pues antes de que Luka se vuelva a teñir el cabello, ¿qué les parece si pasamos rápidamente a la sección de saludos? ¡Saludos a mi amigo Francisco Javier de Argentina! ¡Saludines a mi amigo Samirgo115! ¡Saludos a mis amigos ChapisRV! ¡Tadeo Papichi de México! ¡Ángel Matías de Puebla! ¡Y a mi amigo Abel Geo Torres de España! ¡Saludines a mi compa Luka Paguro Gameplays! ¡Saludos a mis amigos Andrés González Benavides! ¡María Catalina Garzón Lemus! ¡Naruto Chan! ¡Y Alejandro de Nicaragua! ¡Saludines a mi amigo Abel Escalona Gómez! ¡Saludos a mis amigos Juan Aguaysa de Ecuador! ¡Andrea Paola Ojeda Mansilla! ¡Ay, quería su hermano Iñaki de México! ¡A mi amigo Ángel de Jesús Vázquez Rubio de México! ¡Y finalmente saludos para mis amigas Leila y Tania de Uruguay! Bien amigos, pues hagamos un último experimento antes de irnos. Tenemos agua caliente y agua fría. Así que vamos a ponerlo azul. Primero en el agua con hielos. Muy bien. Vemos aquí que ya se le puso la peluca azul. ¡Excelente! Y ahora lo vamos a poner en agua caliente. Y... ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, vaya! Esto sí que es inmediato. Miren nada más. Pelo azul. Pelo morado. Pelo azul. Pelo morado. Azul. Morado. ¡Ay, me quemé la mano! Por eso le digo al Toy Shot que es peligroso jugar con agua caliente. Pero no me hace caso. Bueno, prefiere poner al look azul. Morado. Y bueno, miren qué padre cambia de color. La verdad está impresionante. Vamos a ver esta magia más de cerca. Miren cómo ocurre la magia. Cambia de color. Cambia de color. Miren nada más. Increíble. Impresionante. Nunca había visto un juguete tan padre que funcionara tan eficazmente como este. Está impresionante este look. Y ya hice todo un mugrero de agua aquí. Pero bueno, todo sea por la ciencia. Aún no sé cómo lo voy a dejar. Pero bueno, por mientras vamos a dejarlo azul. Uy, pero vamos a ver qué pasa si le ha hecho agua caliente aquí en la agua fría. ¡Oh, oh, oh! Impresionante. Miren eso. No más no me vaya a quemar otra vez. ¡Wow! Ahí va, ahí va el cambio. Ahí va el cambio. Increíble. Y bueno, amigos, pues ahora sí, eso fue todo por hoy. No olviden suscribirse, dejar muchos likes y comentar su opinión acerca de esta figura de Luca Paguro que cambia de color. Y cómo les gusta más la peluca, azul o morada. Yo quiero la mata rosa, Tito. Pues píntate el arroz. Pero bueno, yo soy Tito Capotito y les mando un fuerte abrazo. Hasta la próxima, amigos. Así es, amigos, creo que acabo de descubrir a Luca Bicolor.